En este video voy a responder una consulta de Malena Santos sobre la interacción entre 3D Studio Max y Motion Builder precisamente trabajando con bípedos, con bipeds Bueno, ella me escribió, me dice que no consigo hacer que el biped de 3D Studio Max esté bien adaptado al Motion Builder Me volvió a escribir otro mail y me dice que A ver, básicamente en ningún tutorial encuentro explicar bien con detalles y despacio cómo hacer que el biped vuelva al 3D Studio Max sin que se rompa que es básicamente lo que me pasa Me vuelve sin los IK y los huesos como que no consigo unir al biped al esqueleto con animación A ver Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a probar con este personaje que está acá Vamos a mandarlo al Motion Builder Le voy a aplicar una animación y voy a traerlo de nuevo para ver qué es lo que pasa La forma más simple de mandar esto al Motion Builder es trabajando con la opción Send To que está por acá Vamos a elegir el personaje primero File, elegimos Send To y acá elegimos Motion Builder Como una escena nueva Lo abrimos Vamos a mandar esto al Motion Builder Le aplicamos una animación cualquiera y trato de volver la animación con el personaje al 3D Studio Max Esto igual yo lo mostré en otros videos No recuerdo en cuál pero sí lo había mostrado Acá vemos mi personaje en el Motion Builder Vamos a ver si me acerco Fíjense como que corta el personaje corta los planos del personaje Esto se debe a que estoy mirando a través de la cámara del 3D Studio Max El 3D Studio Max Acá yo tengo la cámara perspectiva del 3D Studio Max Esto también me lo importa en el Motion Builder Vamos a eliminar un par de cosas Por ejemplo esto de acá me dice 3D Max Camera Target Esto no me hace falta Acá vemos mi personaje Sigo mirando todavía a través de la cámara del 3D Studio Max Vamos a cambiar esto Vamos a elegir Perspective acá y elegimos Producer Perspective o Control Q Bien, ahora sí estoy mirando a través de la cámara de Motion Builder Fíjense lo que es la cámara que me trajo el 3D Studio Max Una cámara gigante Esto puede deberse al tamaño del personaje De 3D Studio Max Quisiera muy chiquito, quisiera muy grande Por eso me trae cámaras gigantes o cámaras muy chiquitas Bien, veamos qué más tenemos por acá VIP001 Footsteps Esto es cuando trabajamos con Footsteps en 3D Studio Max En realidad esto tampoco me hace falta Chau, lo elimino Bien, y acá tengo mi personaje Tengo el personaje Tengo el personaje Presiono la tecla F para centrar la vista en el personaje Ahí está Bien, acá tengo el personaje Vamos a aplicarle una animación a esto Pero antes de hacer eso tenemos que ocultar lo que es la geometría Para trabajar con mayor facilidad Así que vamos a ir al botoncito de recursos O resource Esta ventanita que está por acá Yo por lo general tengo varios de estos menús Los tengo en un segundo monitor O sea que va a ser medio complicado poder verlo todo al mismo tiempo Bien, ahí se puede ver algo Entonces vamos a elegir todo lo que es geometría de este personaje Elijo esto, elijo la cabeza Y fijémonos que no haya nada de geometría Los ojos creo que son Ahí está Bien, tengo toda la geometría seleccionada Vamos a generar un grupo nuevo Grupos Creamos un grupo Vamos a ponerle el nombre Geo Para todas las geometrías Y donde dice Show lo ocultamos Ahí está Ahora me quedaron los huesitos del personaje De nuestro personaje 3D Studio Max Y lo que tenemos que hacer ahora Como en todo lo que tiene que ver con Motion Builder Es caracterizar este esqueleto Caracterizarlo Lo bueno que tiene trabajar con bípedos Y con Motion Builder Es que no tenemos que hacer una definición Hueso por hueso Puesto que el Motion Builder Ya tiene, digamos Tiene noción de los nombres del 3D Studio Max Por así decirlo Entonces, lo que vamos a hacer es Vamos a definir un esqueleto Un válido esqueleto Definir Bien Vamos a definir un esqueleto nuevo Y en vez de definir huesito por huesito Haciendo clic acá Elegiendo un hueso Etcétera Como estos nombres Estos nombres de huesos Son los del bípedo Son los del bípedo De 3D Studio Max Están acá Tienen exactamente los mismos nombres Vamos a ocultar Lo que es la geometría De este personaje Acá en 3D Studio Max También Vamos a agarrar este Y este Generamos Un nuevo layer Vamos a ponerle el nombre Geo También Geo ¿Ok? Y vamos a ocultar Este layer Ahí está Fíjense Acá tengo Acá tengo Estos huesos Fíjense que los nombres Son exactamente los mismos Por lo tanto El Como esto es un bípedo Como tiene los nombres Del bípedo No hace falta No hace falta Hacer la La definición Hueso por hueso Sino que esto Es algo más Automatizado Para hacer esta definición Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a Bueno otra vez A esta ventanita De recursos Y vamos a buscar Donde dice A ver si me acuerdo Properties Eh no Properties no Voce Controls Tampoco Donde estaba esto Asset Browser Acá está Acá buscamos En la parte donde dice Templates Charac Characters O personajes Y elegimos Este que dice Character ¿Ok? Lo que vamos a hacer Es vamos a arrastrar Este carácter A uno de los huesos De nuestro Nuestro personaje 3ds Max Ahí está Y elegimos Caracterizar Caracterizamos Me dice El proceso de caracterización No puede ser completado Porque algunos Nodos requeridos Están perdidos O no siguen Las convenciones De nombres Clic En Bueno Ok Acá me muestra Todos los nombres Que no coinciden Con el proceso De caracterización Yo les dije Que esto era De forma Esto era más automatizado Fíjense que acá No me definió Casi ningún Hueso Bueno Entonces Lo que tenemos que hacer Es usar una plantilla Para usar la plantilla Vamos a ir A ¿A dónde era Que teníamos que ir? Acá Load Skeleton Definición Fíjense Y acá Vamos a buscar Bueno Acá ya tengo Varias plantillas Vamos a elegir Por ejemplo Este que dice Viped Elegimos el Viped Y esto Lo que va a hacer Es va a utilizar Una plantilla Con los nombres Vip01 Y se lo va a aplicar A nuestro esqueleto Puesto que nuestro esqueleto En definitiva Es un Viped El Motion Builder Va a entender Que es un Viped Y le va Va a asignar Los nombres Correctos Presiono OK Y ahora Esto debería Funcionar Fíjense Ahora me completó Automáticamente Todos los Casilleros Sería Hay una pequeña Advertencia Que dice El brazo Acá abajo Está El brazo Derecho No No parece estar Paralelo al eje X Y el brazo Izquierdo No parece estar Paralelo al eje X Vamos a la vista De frente Control F Para la vista De frente Esto es el eje X Esto de acá Es el eje X Que está en color Rojo Esto de acá Es el eje X Fíjense Este brazo Este brazo Está así Para que esté Paralelo Tiene que estar De esta forma Entonces Vamos a corregir Esto Vamos a elegir Este brazo Este brazo Y vamos a elegir Rotación Rotación local Vamos a elegir Ahí está Y comenzamos A moverlo Acá Tenemos que hacerlo De forma Individual Porque si no No va a quedar bien Vamos a agarrar Este hueso Y lo giramos De esta forma Se van a dar cuenta Que está bien Cuando esto Se ponga De color verde Acá parece Que está bien Parece que está Alineado Vamos a ver Un poquito más De cerca Ups Agarramos El eje Adecuado Parece que está Alineado Vamos a la vista Superior A ver que pasó Si no está Alineado Fíjense En la vista De arriba Control T Creo que era Para la vista De arriba Fíjense Que no está Del todo Alineado Esta parte Así que Vamos a girar Un poquito Así De este lado Y esto También Lo giramos De esta forma Fíjense Ahora este lado Se puso todo verde Esto quiere decir Que está bien Alineado Vamos con este Vamos a acomodar Esto Para que quede Bien alineado Con el eje X Ahí está Fíjense Acá me marcó Un tilde De color verde Esto quiere decir Que ahora Nuestro Nuestro personaje Está bien alineado Según el eje X Entonces Lo que hacemos Ahora es Bloquear esto Este candadito Bloqueamos Toda la definición Y vamos a Indicarle Que esto es un Bípedo No es un Cuadrúpedo Un bípedo Y vamos a Crear Un Control de animación Un Control de animación Para Para manejar Los huesos De este De este Bípedo Esto ya está Controles Vamos a generar Un nuevo Control rig Control rig Acá abajo Generamos Uno de tipo FK Y K Pueden elegir Y K Solamente Y acá Tenemos Nuestro Control rig Para comenzar A animar A nuestro Personaje Fíjense Yo muevo Vamos a elegir Este que mueve A ver Vamos a poner Esto en cero Este de acá Me mueve Todo O sea Si yo estiro El brazo Se mueve Todo Todo el cuerpo Fíjense Como responde Bien Entonces Con esto Volvemos A la posición Original Por ejemplo Si yo hago Esto Elijo La cabeza Elijo Este brazo Lo muevo Acá Quiero volver A la posición Original Este botoncito Vuelve Bueno Entonces ya tengo La definición Para el personaje Y lo que quiero hacer Ahora es transferir Una animación A esta definición Entonces Vamos de nuevo A nuestra carpeta Recursos Y vamos a cargar A esta A esta escena Vamos a elegir Algún ejemplo Que esté por acá En tutoriales Vamos a elegir Por ejemplo Room Boom Esto es Corre Y como una explosión O algo así Acá tenemos Punch Que es Una animación De De boxeo Creo que era Vamos a probar Con este Lo arrastro Y lo suelto En la escena FBX Merge Elegimos All takes Ahí está Bien Esto de acá Lo saco Para que se vea mejor Todo lo que Todo lo que vamos a hacer Entonces Ya tengo la definición Para este personaje Que se llama Sasuke O sea que acá Donde dice Fuente de la animación Vamos a indicarle Que la fuente La tome De este De este Esqueleto Si presiono Play Van a ver que Este esqueleto Se mueve Y Efectúa Un golpe Ahí está Bueno entonces Yo quiero que Mi personaje De 3D Studio Max Tome esta animación Entonces Donde dice Fuente Source Vamos a indicarle Que elija Este esqueleto Punch Guy Ok Fíjense que ahora Cambia un poco La posición Del personaje Voy para atrás Presiono Play Y ahora Nuestro Nuestro personaje Está siguiendo La animación Es como que Está haciendo Una Está imitando El movimiento Del esqueleto Que agregamos Pero Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Un bake Vamos a transferir Esa animación Al A todo lo que es El El control ring Del personaje Que creamos Entonces Vamos a ir a Con el personaje Seleccionado Con character Vamos a ir a Bake Bake plot Acá podemos Indicarle que El plot O sea La transferencia De la animación Lo haga A los huesos Al esqueleto O al control ring Yo lo que voy a hacer Es voy a transferirlo Primero al control ring Vamos a ver Las propiedades Acá pueden Indicarle La La velocidad 30 cuadros Por segundo 24 Lo que sea Yo lo voy a dejar Así Acá tenemos Un gimbal killer Que es para Eliminar cualquier Tipo de De Efecto gimbal Que tenga La animación Original Por lo general Esto conviene Dejarlo Tal cual está Quizá Conviene Activar Smart plot No Vamos a dejarlo Como está Y elegimos Plot Ok Si pasa esto Bueno Ya saben que Falló El motion El motion Builder Bueno Yo lo que voy a hacer Es voy a Voy a hacer Todo de nuevo Hasta llegar A este punto Y una vez que Este en este punto Vamos a continuar Bueno Voy a pausar El video Acá Bien Ya terminé De hacer El plot De De la animación Al control ring De este personaje O sea que El esqueleto Ya no lo necesito Más Lo puedo borrar Si quiero Vamos a eliminarlo Vamos a buscar Por acá En escena Buscamos Nuestro esqueleto Creo que es Este Esto se ve Muy chiquito Para mi A ver Vamos a Vamos a buscar Bien Si no Lo que pueden hacer Es lo siguiente Vamos a buscar El huesito Principal Este esqueleto Que agregamos Creo que es este Este hueso Presionan Barra espaciadora Creo que era Botón derecho Del mouse Y se elige Toda la jerarquía Con esto Con suprimir Lo eliminamos Ok Borramos Borramos todo Si a todo Chao Se eliminó Bien Y ahora me quedo Mi personaje Con La animación Que tenía El otro esqueleto Esto de acá No se que es Vamos a borrarlo También Bien Tengo mi personaje Que ahora tiene La animación Vamos a mostrar Vamos a mostrar El personaje Con grupos Lo mostramos Fíjense Ahora este personaje Tiene la animación Del otro esqueleto Ahí está Y lo que tenemos que hacer Y lo que tenemos que hacer Ahora es volver Este personaje Al 3D Studio Max Ok Pero antes de hacer eso Lo que voy a hacer es Voy a transferir Voy a transferir la La animación De este control De animación A los huesos Directamente Vamos a ir a Bake Plot De nuevo Bake Plot To Skeleton Ok Vamos a transferirlo Directamente a los huesos De este personaje Entonces la animación Ahora está en los huesos Y también está En el control Ok Bien Ahora Esto de acá Está vinculado Al 3D Studio Max Fíjense en esta parte Donde dice Conectado A 3D Studio Max Si yo presiono El botón Update Lo que va a pasar Es que Se va a mandar Todo esto Al 3D Studio Max Con la animación Vamos a Antes de hacer eso Vamos a guardar Esta animación Esta animación Pero únicamente De los huesos Del personaje Vamos a ponerle No Fíjense Estos huesos Están animados Porque transferimos La animación A los huesos Directamente Vamos a guardarnos Esta animación Para hacer esto Vamos a ir a File A este botoncito Elegimos File Save Character Animation Vamos a ponerlo A cualquier lado Vamos a ponerle Animación De De Sasuke Guardamos Acá Vamos a elegir El que dice Punch El otro No hace falta Porque no tiene nada Vamos a guardar Esto en formato FBX Guardamos Ok Bien Ahora si Vamos a Presionar el botoncito Para volver Al 3ds Max Este botón Que dice update Fíjense Acá En 3ds Max Tengo mi personaje Así como está Así como está Y vamos a presionar Ahora en el motion builder El botón update A ver que pasa Presiono el botón update La selección está vacía Se enviará a la escena entera Perfecto Manda todo Una vez que hice esto Voy al 3ds Max Y en el 3ds Max Me aparece Esto Donde está el personaje Personaje Tendría que estar Fíjense que acá La capa La capa está visible Sin embargo El personaje Desapareció Supongo que tiene que ver Con esto La consulta Me dice Vuelvo al 3ds Max Sin que se rompa Que es básicamente Lo que me pasa Me vuelve Sin los IK Y los huesos Sin los IK Y los huesos Supongo que tiene que ver Con esto Esto de acá Son Fíjense Son auxiliares Vamos a ver Si puedo elegir Uno de estos Son helpers Son auxiliares Acá está Acá está El personaje Fíjense Que lo encontré De casualidad Acá está Vamos a ver Si reproduzco esto Qué es lo que sucede Vemos que la animación Está Pero El personaje Se volvió Muy chiquito Está por acá Y bueno Se rompió Todo el personaje Entonces Lo que yo recomiendo En vez de hacer En vez de utilizar El botoncito El botoncito Update Es Justamente Utilizar Esta animación Que guardamos Previamente Esa animación Entonces Voy al 3ds Max Vamos a volver A cargar A nuestro personaje Original Que era este Lo volvemos a cargar A ver Vamos a ver Si tengo Ah no Acá tengo que hacer De nuevo Esto de separar La geometría La geometría De Lo que son Los huesos Vamos a agarrar Los ojos Y creamos Un nuevo Layer Geo Ok Veamos Veamos Si tengo La geometría Separada Ahí está Ahora si Entonces Tengo mi personaje Tengo mi personaje Ahora si En 3ds Max Y lo que voy a hacer Es voy a utilizar El archivo Que guardamos De acá El archivo De animación Ese archivo De animación Está afectando A los huesos Nada más Lo importante Entre el Motion Builder Y el 3ds Max Es que los nombres De los huesos Sean iguales El resto No me interesa Si los nombres De los huesos Son iguales Entonces La animación Va a funcionar Acá En el 3ds Max Para poder cargar Esa animación Con los nombres De huesos Correctos Puesto que esto Lo mandamos Al Motion Builder Y lo traemos De nuevo Los nombres Se mantienen Vamos a ir a File Elegimos Import Y elegimos Import De nuevo Buscamos Nuestro archivo Que era Animación Sasuke O algo así FBX Acá está Animación Sasuke Abrimos Va a aparecer Un menú Ahora Con las opciones De importación Del FBX Aquí está Fíjense Acá Es importante Esta parte Donde dice Include Nosotros Lo único Que queremos Es que se actualice La animación Del personaje Entonces Lo que tenemos Tenemos que hacer Es elegir Acá Donde dice Update Animation Ok Bien Elijo esta opción Acá elijo Por ejemplo Animation Take En el caso En el caso De que tenga Más Animaciones Traídas Del Motion Builder Elijo Punch Que es la animación Que tengo Llenar La línea De tiempo Lo podemos Hacer Y Que más Que más Fíjense Acá Donde dice Bon Creación Creación De huesos Acá Donde dice Bon Conversión Dejar Como huesos Acá Tienen opciones De convertir Como objetos Dumi Esto de acá Era lo que pasó Cuando enviamos Directamente Con el botón Send to De Motion Builder A 3D Studio Max Lo convirtió Automáticamente A objetos Dumi A cajitas Bueno Acá Tienen la opción Para dejarlo Como huesos Como estaba Originalmente Ok Bien Presiono El botón Ok Y ahora Teóricamente Tiene que cargar La animación Únicamente Puesto que Los nombres De los huesos Son los mismos Y ahora Presiono Play Para ver Que sucede Fíjense Que tengo Un personaje Ejecutando La animación Se ve un poco Lento No estoy seguro Por qué Si se ve Un poquito Lento Vamos a ver Acá En Motion Builder Cuanto dura Esta animación 271 Frames Vamos a presionar Play Acá se ve Más rápido 30 cuadros Por segundo Vamos a revisar En 3D Studio Max Si estoy trabajando A 30 cuadros Por segundo Veamos NTSC Está bien Son 30 cuadros Por segundo Bueno Vamos De nuevo Para atrás Presiono Play No entiendo Por qué Se ve Tan lento Vamos a ver Vamos a agarrar El personaje Salvo que Esté trabajando Con un archivo Calle No pero Con el archivo Calle Se tendría Que ver Rápido Bueno no estoy seguro Porque se ve lento Pero la cosa Es que Al cargar La animación De esta forma Importar La animación Vemos que Se mantiene El bípedo Se mantiene El bípedo Fíjense que Elijo un huesito Del bípedo Y tengo Keyframe De animación Ah Acá si queremos Editar este bípedo Porque quedó Algo mal Fíjense Yo elijo la mano Y acá Acá tenemos Que ir A Motion Si yo quiero Editar esto Esta animación Porque en algún Determinado momento La mano se mete Dentro del cuerpo Lo que podemos hacer Es trabajar Con capas De animación Tenemos que ir A layers Generar Una nueva capa Con este botón Create layer Vamos al cuadro Inicial Creamos Un layer Para la mano Y ahora Vamos Digamos que queremos Levantar la mano Vamos a activar Auto key Levanto la mano Vamos a frisar La geometría Frisamos la geometría Ahí está Entonces Decía Levanto la mano Y esta mano Se va a Mantener En esa posición Todo el tiempo O sea Hay como un desfasaje Fíjense que acá Me marca La animación Original Y con la mano Levantada Queda de esta forma Queda mal Obviamente Pero era para mostrarles Cómo corregir Problemas que haya De la animación Que traen De Motion Builder Pueden corregirlo Con Leyes de animación Acá Con bípedos Ok Vamos a mostrar Una última cosa Para que esto no sea muy largo Bueno ya es muy largo Vamos a ir a De nuevo Al archivo original Esta vez Lo vamos a traer A la animación Vamos a traer La animación Como hicimos antes Vamos a ir a File Import Elegimos Importar Buscamos Nuestro archivo De animación Acá Donde dice Update Animación Esto va a cargar La animación Pero esta vez Lo vamos a convertir A objetos Dumi Vamos a ir A Convertir Como Dumi Que esto era lo que pasó Cuando utilizamos El botón Send to Del Motion Builder Fíjense que ahora No está más conectado Con el 3D Studio Max Bien Vamos a elegir Convertir Como objetos Dumi Acá puedo definir El tamaño De esos De esos objetos Dumi O esas cajitas Presiono OK Y ahora Se va a transferir La animación Se transfiere La animación Pero Me mantuvo Los huesos A ver Acá tengo El hueso Si Los mantuvo A ver Vamos a probar De nuevo Me parece Que entonces Tenemos que agregar Tenemos que Agregar Esto Porque si no No lo va a tomar Vamos a ir a File Import Import Importamos Esto de nuevo En vez de Update Animación Vamos a agregar Agregar Y Update Animación Lo podemos agregar Vamos a elegir El segundo Y acá Convertir Con objetos Dumi Presiono OK Veamos que pasa Fíjense Trae el personaje El tamaño Se hizo muy chiquito Trae el personaje Pero También Trae Fíjense que acá Tengo el bípedo Bueno Voy a ocultar La geometría Si se puede ver Mejor Vamos de nuevo Bueno Vamos a dejar Esto así Ocultamos Esto Fíjense que Tengo el bípedo Vamos a agregar Este también A este layer Y esto También Tengo el bípedo Y los objetos Dumi Tampoco los veo Por ningún lado Bueno Vamos a probar El último intento Abrir Recientes Vamos a agarrar Este Elegimos File Import Importamos De nuevo Vamos a elegir Agregar Únicamente Agregar El contenido A la escena Actual Ok Veamos Todo por acá Convertir Objetos Dumi Bueno Vamos a Acá pueden cambiar Las unidades También A metros Centímetros Kilómetros Lo que sea Pueden indicarle Un factor de escala Automático También Vamos a probar Agregamos Y ahora Y ahora Bueno Vemos que Que funciona También La cosa es que Algunas de esas Opciones Hay veces que les convierte Todos estos Bípedos Todos estos Huesos Todos los huesos Del bípedo En objetos Dumi Como habíamos visto Anteriormente Al principio Cuando utilizamos El botón Send to Que los convertía En objeto Dumi Bueno Vamos a probar Resetear Todo esto Reset Vamos a File Import Importamos Esta animación Y elegimos Agregar A ver que pasa Ok Ahora creo que Funcionó Esto de Convertir Objetos Dumi Fíjense Ahora tengo Tengo Esto Esto que son Objetos Dumi Tiene Los nombres Del bípedo Pero son Objetos Dumi Era justamente La opción Que teníamos Al importar Al elegir Import Teníamos La opción De convertirlo A objetos Dumi O dejarlo Como huesos Ok Con esto Definen El tamaño De los huesos Con esto Bloquean El tamaño El ancho Y la altura De los huesos Bueno Vamos a dejar Este video Por acá Vamos a probar Este Si Es Bueno Acá se está Cortando Está cortando Cuando me acerco Fíjense Este es un objeto Dumi Todos son objetos Dumi En realidad El tema Es que cuando Cuando lo aplicamos Vamos a un bipedo Parece que no Los convierte Vamos a elegir Import Actualizamos La animación Convertir Como objetos Dumi Vamos a probar No Fíjense que mantiene La estructura Del bipedo Del biped Y acá tengo La animación Bueno Voy a dejar Este video Por acá Espero que esto Les sirva De Les sirva A Malena Santos Que me hizo La consulta Creo que era esto Lo que Lo que preguntaba Estoy seguro Si Si habrá respondido La consulta Bueno Pero Si no Bueno Alguien le va a servir Todo esto Hasta que llegue este video Espero que les Sea de alguna utilidad Y nos veremos En el próximo Tutorial Chao Chau 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 Gracias.